Bueno señoras y señores, aquí me presento, a Cucuyé, Cucuyé, dice Cucuyé, Cucuyé, caminando Cucuyé, Cucuyé 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 Cucuyé, cucuyé, caminando Cucuyé, cucuyé, caminando Cucuyé, cucuyé Cucuyé, Cucuyé Cucuyé, Cucuyé Cucuyé, Cucuyé Cucuyé, Cucuyé Cada día La gracia se está viva Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día Llegaría Qué alegría Pasar el tiempo A tu lado Qué alegría Por haberte encontrado Soy feliz Siento que todo he ganado Tengo tantas razones Para quererte, cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte, cariño Tantas razones Para quererte Cada día Le doy las gracias a esta vida Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día Llegaría Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Mi corazón Para ofrecerte Para quererte Nunca quiero perderte Para quererte La suerte de poder tenerte aquí Para quererte Lo he hecho yo Para merecerte Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Para quererte Tengo tantas razones Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte Tengo tantas razones ¡A gozar, mi gente! ¡Ay, qué rico! Bueno, mira. Morena, morena linda Cuando se mueve todos saben lo que va a pasar Morena, esa morena linda Se vuelve loca cuando alguien la invita a bailar ¡Ay, mi morena! Morena, morena linda Ella se mueve con elegancia y con sabrosura Morena, esa morena linda Ella nunca dejará de bailar porque el baile la cura ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena linda! ¡Muévete, nena! Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Eso es la verdad, morena linda Seguí me abanacheando na' más Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Mueve la cintura morenita de mi vida Que me muero yo por ti Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Que baile la morena, que goce la morena Que se mueve la morena toda la semana Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Y cuando bailas, morenita Todos te miran por la ventana ¡Je, je, je! Morenita, baila con mi mambo ¡Aaaah! ¡Súbelo! ¡Eso! ¡De nuevo! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Con su brilla se mara Baila hasta mañana Ella está bailando y gozando Siempre por toda la barra Baila hasta mañana Y solo baila, goza y gana Baila hasta mañana Nunca llegaste bailar, baila hasta la madrugada Baila hasta mañana Ya no mira ni a la parada Se le le a la 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 Sa la 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 Ya me voy Mi corazón Llegaste a mi Con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás lo que siento por ti 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 Llegaste a mi Llegaste a mi Como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mi Llegaste a mi Con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Creo que nunca entenderás lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo que siento por ti No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo único que importa Es que llegaste a mi Llegaste a mi Llegaste a mi Como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Y despierta cosas que nunca sentí Lo que siento por ti Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Me encontré a una niña tan bonita Y ella siempre se ha parecido a Yemaya Y por la calle con su ropa azul camina Y todo el mundo está gritando Ay, ¿cómo va? Yala, 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 yala Yala, 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 yala. Donde va Pero ella solo niega Con la cabeza Ella sonríe Y sigue bajando así al mar Como dice Yala, yala, yala Yala, yala, yala Yala, yala, yala Ay, que belleza Yala, yala, yala Ay, ya maya Se suya, se suya maya Ay, repítelo de nuevo Yala, yala, yala Yala, yala, yala Yala, yala, yala Yale, yale, yale Yala, yala, yala Ay, yala, yala, yala Yala, yala, yala Yala, yala, yala Yala, yala Música Música Ah, penso na história Que guardo na memória São muitos céus azuis Muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré Pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você Que vai fazer Eu me enganar Música 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 Tenho esse mar Música 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 Tenho esse mar Música 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 y las teclas no sal de un lugar cuando con inglés tener que ir para un xadrez porque no tengo más donde no tengo más cuando el prelúdio no comenzar y así me preve cansar de respirar cuando trombone que no quise assoprar y los dedos da arpa no van dedilhar cuando todo mundo cantar a capela porque a orquestra va a parar no 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 Cuando el prelúdio no empieza Y a semi breve cansar de respirar Y si el maestro no puder aguentar Y su abatuta faz do presto alentar Es en ese intermezo que ajoelho y rezo Cuando el show va terminar Cuando el show va terminar Com tanto que eu me lembre Que é bem longe, bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder Mas tô bem acostumado A cantar um samba triste Que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho Prefiro até morrer Do que viver pela vida anestesiado Eu prefiro sentir e chorar Do que passar a vida Sem sair do lugar Sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Eu déjà風 Eu admiro o caos Salgo a caminar al sol por nuestro lago Y por donde mire, te veo en todos lados Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado Ay amiga, cómo te extraño Ay amiga, me extraño En nuestro universo todo era posible Cantamos, reímos, bailamos y lloramos Nuestra amistad Nos hacía invencibles Siento tu presencia cada día Toda tu luz, tu magia y energía Para siempre Serás parte de mi vida Ay amiga, cómo te extraño Ay amiga, te extraño Este himno va por todas las veces que cantamos Quiero que sepas Quiero que sepas Ay amiga, cómo te extraño Ay amiga, cómo te extraño Ay amiga, te extraño Ay amiga, cómo te extraño Las cosas llegan cuando pasan 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 Que nos fue presenteado Este pássaro En la mano Seu assovio É tão lindo É o canto Do perdón No Lo Lo ¡Suscríbete! 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 ¡Jabozón! ¡Chacha! ¡Muévete, mi mujer, muévete bien bonito! ¡Muévete, mi mujer, cuba pa' Puerto Rico! ¡Muévete, mi mujer, muévete bien bonito! ¡Muévete, mi mujer, cuba pa' Puerto Rico! ¡Eh, baila, baila, mi rica plena! ¡Eh, baila, mirala cómo va! ¡Eh, baila, baila, mi rica plena! ¡Eh, baila, baila, mirala cómo va! ¡Muévete, mi mujer, muévete bien bonito! ¡Muévete, mi mujer, cuba pa' Puerto Rico! ¡Muévete, mi mujer, muévete bien bonito! ¡Muévete, mi mujer, cuba pa' Puerto Rico! ¡Eh, baila, baila, mi rica plena! ¡Eh, baila, mirala cómo va! ¡Eh, baila, 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 mi rica plena! ¡Eh, baila, mirala cómo va! ¡Eh, baila, baila, baila! ¡Eh, baila, baila, baila! ¡Eh, baila, baila mi rica plena! ¡Baila, baila! ¡Eso, eso! ¡Otra vez! ¡Ja! Sabroso Sin tus caderas no puedo cantar Sin tus caderas no puedo gozar Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron Sin tus caderas sin movimiento mi ritmo y música va a parar Sin tus caderas mi melodía no vale nada ¡Ay, ay, 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 pa' la sierra! ¿Cómo dice el coro? Muévete, mami, ahora, muévete, muévete Muévete, mami, ahora, muévete Muévete con mi ritmo y mi sabor Muévete, mami, ahora, muévete, muévete Muévete, mami, ahora, muévete, muévete Muévete, mami, ahora, muévete, muévete Muévete, mami, ahora, 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 muévete, m Muévete mami Muévete mami Muévete mami anda Muévete 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 mami Muévete con mi son sabroso Que te traigo ahora Muévete mami Muévete mami ahora Muévete Muévete Sabroso Algo anda por ahí Es algo que no se ve Y dicen que Si te cae No te dejará ni comer Oye Dicen que al que le toco Le toco Y somos de carne y hueso Corren los rumores por ahí Que al monstruo anda casi suelto Lavante las manos Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero mantente en tu rincón Mide tu metro cuadrado Que esto se puso contagioso Transita por las manos Si no le gusta el alcohol No le gusta el alcohol Por eso Escuche de nuevo Dicen noticiero Pa' todos los callejeros Quédense tranquilo en casa Que ahí es donde todo pasa Y se te pica y se te pica el picho por salir Salir es una mesa Afuera anda un monstruo coronado Da la vuelta Sale y entra A lavarte la mano Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero mantente en tu rincón Mide tu metro cuadrado Que esto se puso contagioso Transita por las manos Si no le gusta el alcohol Lavante la mano Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero mantente en tu rincón Mide tu metro cuadrado Y se te pica y se te pica el picho por salir Salir es una mesa Afuera Saluda a tu vecina Pero mantente en tu rincón Quédase tranquilo en casa Que ahí es donde todo pasa ¿Cómo ves? Saluda a tu vecina Pero mantente en tu rincón Quédate 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 en casa Quédate Tony Se está tocando en su casa Saluda a tu vecina Saboso Ten cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Ay el monstruo coronado Ten cuidado Ay ten cuidado Con el monstruo coronado Cuidado, cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Ay quédate en casa Ten cuidado Ay ten cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Ay el monstruo coronado Ten cuidado Lávate las manos Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero mantente en tu rincón Mide tu metro cuadrado Que esto se puso contagioso Transita por las manos Si no le gusta el alcohol Sabroso Cadê o psicólogo Cadê o antropólogo Cadê o homem da pesquisa Com a estatística Essa discrepância Essa discrepância Inédita Pode engolir seu fel Você não vai apagar Nas estrelas do céu Na terra tem o poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Pode engolir seu fel Você não vai apagar Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem o poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar O seu sofrer cessar O seu sofrer cessar Você não vai pagar O seu sofrer cessar As estrelas do céu Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto mi vida No dudes que siempre amanece Ya amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Cree en tu fuerza, paloma linda El cielo te va a cuidar Cuando no salga el sol, mi paloma Tu propia luz te va a guiar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma tan libre como la vida No dudes que siempre amanece Ya amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Sal de tu nido, paloma linda Anda y prueba tu volar No tengas miedo, mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto mi vida No dudes que siempre amanece Ya amanecerá Ya amanecerá Linda paloma Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Vuela paloma Libre linda Linda paloma pulita Libre linda paloma Sin miedo Sin miedo Sin embargo Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo o equipamento Só deixou As roupas do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido um grande pinico É um pagê É um pagê Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto Quando eu vi no aeroporto No seu rosto um desgosto Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vai descobrir La, 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 la Mabel É uma menina Cheia de vida Se vamos para a praia Não esquece as sandálias E se olha pro céu Se pudesse organizava a estrela Se a casa está vazia Um dia Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você É você Se a casa está vazia E você É você É você Música Com cabelos, cor de mel, singela Seu nome é Mabel É uma menina cheia de vida Se vamos para a praia Não esquece a sandália e se olha pro céu Se pudesse organizava a estrela Se a casa está vazia um dia Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você É você Que você É 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 você Eu Mi flor querida, la noche ha llegado acá, y en tu vida puedes dejar la soledad, siempre contigo ella está. Si duérmete, mi angelito, sueña con tranquilidad, duérmete, pronto los sueños llegarán, contigo ella siempre está. Llegó la estrella, llegó para ayudarte a dormir, y sabes que con ella nunca tienes que sufrir, y con amor puedes vivir. Si duérmete, mi angelito, sueña con tranquilidad, duérmete, pronto los sueños llegarán, contigo ella siempre está. Contigo ella siempre está. Contigo ella siempre está. Ay, tú sabes mami, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Ay, no quiero más problemas, quiero más fiesta y alegría en mi vida. Estoy trabajando todos los días, pero no siento mucha pena. La semana está por terminar y la fiesta va a empezar. Oye, suene de alalalalale. Ay, qué rico suena mi trompone. Ay, el trabajo está terminando, los trajitos se están mezclando. Y todo el mundo está preparando Porque la fiesta va a empezar Y la rumba va a formar Y la salsa rica, música buena para disfrutar Oye Pa' que tú sepas mami Eso es Ay mami, tú sabes que llego Y la rumba ya se formó Estamos aquí pa' guarachar Porque en la fiesta ya empezó Y la rumba ya se formó Ay, suena los tambores El quinto y el tredo Y la rumba ya se formó Ay, gózalo, mi salsa y rumba como no Y la rumba ya se formó Ay, meneate con ritmo, mamita Meneate con salsa, navaja Y la rumba ya se formó Oye Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Y la rumba ya se formó Romper cuero, muchacho Te estoy amando romperos Y la rumba ya se formó Ay, por eso, mira, gózalo Ay, gózalo, ay, gózalo Y la rumba ya se formó Hago mis trombones, qué rico Y la rumba ya se formó 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 La rumba ya se pampó La rumba ya se pampó La rumba ya se pampó Estamos en la fiesta Me voy Un segundo y nada más Hacia la felicidad Como una luz fugaz Un instante que se va Que se va Trato siempre de pensar En el ahora quiero estar La vida es lo que se da Es un instante que se va Que se va Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor Oh, 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 oh Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, papitas fritas Rompelo Agua 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 ¡Gracias! 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 Preciso ter pouco pra saber Quando é demais Estava a viver Caminhando na vida Sempre chorando por uma nova ferida Mas como até que de mato Nasce uma flor Muitas vezes é da dor Que vem o amor E o que pensava Que era um engano Olhe os seus olhos de luz E vejo um anjo Esqueci dos tropeços Esqueci das caídas Em noites perdidas Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Que encontrei a paz 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 Doce Bahia Vejo um dominó na esquina E um banguelo sorrindo De alegria Doce Bahia No alto da ladeira, aperitivo y piscina Enquanto na undina, tem jacara y capelinha No alto da ladeira, aperitivo y piscina Enquanto na undina, tem jacara y capelinha Sinto do apaeté, o cheiro do acarajé da cirá Doce Bahia O pivete é o meu filho, dá um troco e fecha o vidro Doce Bahia No alto da ladeira, aperitivo y piscina Enquanto na undina, tem jacara y capelinha No alto da ladeira, aperitivo y piscina Enquanto na undina, tem jacara y capelinha No alto da ladeira, aperitivo y piscina Tem jacara y capelinha No alto da ladeira, aperitivo y piscina Tem jacara y capelinha Camina 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 Deja la tristeza, déjala atrás Deja la tristeza y no llores más Paloma, paloma canta por la humanidad Paloma, paloma celebrar la alegría en la ciudad Deja la tristeza, déjala atrás Deja la tristeza y no llores más Deja la tristeza, déjala atrás Deja la tristeza y no llores más Deja la tristeza y no llores más Música 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 Música